Bien, vamos a ver, yo quiero demostrar que aquí, al menos en el IES, en Norba Casarina, se ama la historia. Hay verdadera pasión por la historia. Dicen que los alumnos del segundo de bachillerato abominan de la historia, que es una materia que les aburre, que les cansa, y eso es mentira, y lo vamos a demostrar. Así que yo voy a preguntarles a mis alumnos, ¿eh?, ¿qué sienten por la historia? Pero antes de nada, vamos a reivindicar la historia. ¡Historia! ¡Sí! ¡Historia! ¡Sí! ¡Historia! ¡Sí! ¿Qué es para vosotros la historia? ¡Todo! ¿Qué sería y sin la historia? ¡Nada! ¡Historia! 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 ¡Historia!